La UPV celebra unas jornadas sobre habilidades psicológicas en el deporte. Los alumnos aprenderán a conocer la importancia del funcionamiento psicológico en el deporte para desarrollar el rendimiento y el bienestar de los deportistas. Las jornadas comienzan mañana y terminan el 7 de abril y se realizarán por las tardes en el aula Indurain y en la sala de actividades del edificio de deportes. La Facultad de Bellas Artes organiza el curso Una arqueología posible del cine contemporáneo. Los asistentes se acercarán al cine contemporáneo desde una concepción compleja del dispositivo fílmico y sus realidades prácticas actuales. El curso, que comienza mañana y termina el 14 de marzo, se realizará en la Facultad de Bellas Artes de la UPV. La Universitat Politècnica de València organiza un taller de producción teatral. El taller pretende fomentar la espontaneidad y promover el desarrollo de la capacidad artística y la expresión dramática de los participantes para la realización de una producción teatral. El taller, que comenzará mañana y finalizará el 16 de mayo, será los miércoles de 5 y media a 8 y media en la nave de las artes escénicas del edificio 9F. La Universitat Politècnica de València